Y esta mañana, siguiendo en el escenario internacional y en los Estados Unidos, esta mañana el gobierno de ese país ha confirmado que le ha ordenado a China el cierre de su consulado en la ciudad de Houston. Esto con la finalidad se dijo por parte de la vocera del Departamento de Estado en los Estados Unidos, Morgan Ortagus. La finalidad se dijo, se explicó, era para proteger la propiedad privada, intelectual e información de los estadounidenses. Eso fue todo lo que informó el Departamento de Estado. Estados Unidos le dio a China 72 horas para cerrar su consulado en Houston. Hu Xijin, redactor del periódico Global Times, el Partido Comunista, confirmó la información. Por la mañana, desde la madrugada, de hecho, policías y bomberos de Houston acordonaron el consulado chino luego de recibir informaciones y en video se difundieron imágenes en las que se aprecia a los bomberos en la parte exterior del consulado, pero en el interior del patio, digamos, del consulado chino en Houston se apreciaba que había personal del consulado de China quemando algo. Aparentemente documentos en hogueras, en fogatas dentro de las instalaciones del consulado, y esa es la razón. A eso obedeció la presencia de los bomberos afuera del consulado de China en Houston. En videos publicados en Internet, en varios medios de comunicación, se pudo ver llamas en varios contenedores y columnas de humo. Diversas cadenas de televisión hicieron las coberturas correspondientes. Al ser un territorio chino, pues no podían ingresar los bomberos que hicieron la supervisión a través de sus escaleras telescópicas para confirmar si algo se estaba quemando, porque ellos no tenían aviso alguno de que hubiera llamado de emergencia por parte de las autoridades chinas, pero sí en el interior del consulado efectivamente se pudo apreciar que se estuvieron quemando algo, lo cual se presume que podría ser información y documentación que habría sido destruida por el personal del consulado chino. Por su parte, el gobierno de China dijo que la medida de Estados Unidos ha sido unilateral y Beijing va a reaccionar con respuestas firmes si no se revoca esta decisión equivocada. Acusó a Estados Unidos de acosar al personal diplomático e intimidar a los estudiantes chinos de confiscarles sus dispositivos electrónicos personales y detenerlos sin motivo alguno. Las misiones y el personal diplomático chinos también recibieron recientemente amenazas de bomba y de muertes, denunció el gobierno chino. Así que esta información está en curso, está en proceso, porque van a venir seguramente las declaratorias tanto del Departamento de Estado de los Estados Unidos como de China respecto a las razones que motivaron a una y otra parte a ordenar el cierre del consulado y dos, a lo que aparentemente habría sido la destrucción de información, pero sobre todo cómo va a reaccionar China frente a esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump.